Recorremos todo el país con la información, nos vamos hasta Oruro para hablar de esto lamentable, porque en menos de 48 horas se han duplicado los casos de coronavirus en esta ciudad. En menos de 48 horas se han registrado 13 nuevos casos. En menos de 48 horas se incrementan los casos de COVID-19 en el departamento de Oruro, que subió de 13 a 27 casos positivos, los cuales se registraron en el área rural y en la urbe orrureña. En 69 muestras de personas que han tenido contacto, los cuales se envió a la Ciudad de La Paz y hoy tenemos el reporte que se nos llegó, es de 13 pacientes de casos positivos. Están entre 19 hasta los 59 años. Ahora, epidemiología del Servicio Departamental de Salud CEDES Oruro, junto a sus brigadas, va realizando el rastrillaje correspondiente en las diferentes provincias del departamento y en el municipio orrureño para dar con las personas que tuvieron contacto con estos infectados del coronavirus. Ahora, nuevamente, estamos haciendo un trabajo de búsqueda de contactos. De estos 13, 4 son en provincia y 9 en el municipio orruro. Entonces, estamos haciendo un trabajo para la identificación de estos contactos. De estos 13 casos positivos, también hay que buscar otros contactos. Creo que es un trabajo de todas las brigadas que estamos haciendo en el municipio orruro. Al momento, estos infectados permanecen en aislamiento y en cuarentena en sus domicilios. Las autoridades en salud no se cansan de recomendar el uso constante del barbijo y guantes para protección y seguridad.